Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video quiero mostrarles esta pequeña aplicación, el cual es un reloj digital que muestra la fecha y la hora, ¿sí? Para lo cual estamos utilizando el PIC 18F84A. Este es un PIC clásico que prácticamente ya no se usa, pero de todas formas quería implementar este proyecto a pedido de un suscriptor. La programación la he realizado en Assembler utilizando el IDE de MPLAB, ¿sí? También debo señalar que estoy utilizando un RTC, el cual es el DS1307. Este RTC se comunica con el PIC mediante el protocolo I2C. Listo, como podemos apreciar en la pantalla LCD, podemos observar que tenemos el año, ¿sí? El mes, el día numérico, el nombre del día y la hora. Mediante estos dos pulsadores vamos a poder configurar cada uno de estos parámetros. Si primero presiona el pulsador modo, apreciamos de que el año empieza a parpadear y con el siguiente pulsador que es S1 puedo incrementar el valor del año. Estamos en 2021, si le hago un clic o un pulso al pulsador RS1, entonces ahora tenemos el valor del 2022, ¿sí? Ahora quiero editar el nombre del mes, entonces presiono el segundo pulsador, el pulsador S2 y empieza a parpadear dicho pulsador. Voy a presionar ahora S1 y con eso estoy incrementando el valor del nombre, ¿no? Ahora estamos en noviembre. Vuelvo a presionar modo para editar el valor del día. Estábamos 14, presiono ahora S1 y ahora estamos con el valor de 15. Si quiero editar el nombre del día, vuelvo a presionar el pulsador S2 y estamos viernes. Presiona ahora el pulsador S1 y pasamos a sábado o domingo, ¿no? Si vuelvo a presionarlo, estamos lunes. Sí, lo voy a dejar en lunes. Por último, podemos editar la hora. Primero las horas con modo o S2. Estamos las 7 horas, incremento con S1, pasamos a las 8, vuelvo a presionar modo para incrementar los minutos. Estamos en el minuto 23. Vuelvo a presionar S1. Ahora estamos en el minuto 24 o 25. Lo voy a dejar en el 26 y volviendo a presionar modo se inicia la nueva configuración que hemos realizado, ¿no? Entonces voy a presionar modo y como apreciamos estamos 15 de noviembre del 2022. Es el día lunes y son las 8 y 26 minutos. Como les había comentado, la programación está realizada en Assembler utilizando el PIC 16F84A. Yo les voy a dejar de todas formas la simulación y la programación en la descripción del video para que ustedes puedan descargarla. Bueno, espero que este video les sea de utilidad y puedan implementar este circuito. Como siempre, suscríbanse al canal, dejen comentarios y compartan para que yo de esta manera pueda generar más contenido, ¿sí? Nos vemos. Gracias.